Guerreros, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo está tu relación con Dios? Quizás por el estrés y afán de cada día te has olvidado de dar la gracia al Criador. Quizás porque te has levantado tarde o no te ha dado tiempo de orar y tener un momentito de adoración a Dios. Recuerda que hay que mantener ese primer amor. Sé que a veces no dan ganas de orar. Estás desanimado, triste y a veces te sientes sucio. Es normal, pero aunque no quieras, aunque estés desanimado, desanimado, ponte de rodillas y dile, aquí estoy, papá. Él te entiende. Él es amor. Pídele a Él fortaleza y que te haga sentir como un niño otra vez. Que te sientas feliz, seguro de que Él está cerca de ti. Dios es amor. Y si Él hizo el universo, imagínate qué grande es. Dios te quiere tal y como eres. Y recuerda que Él está a la distancia de una oración. Él ve tu corazón. Él te conoce y te ama. No descuides tu relación con Dios. Dios te bendiga. Ánimo Guerrero.